¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a esta última parte ya de Info7 en este viernes de quincena de fin de cursos, arranque de vacaciones y mucho más. Vamos a ver cómo se van a encontrar las condiciones este fin de semana ya que usted tiene que hacer planes. Por supuesto y que todo salga bien. Pane a lo sano, platícanos. ¿Cómo está? Muy buenos días, Brenda y Julio. También para todos ustedes que nos acompañan en esta bonita mañana de viernes, fin de semana y aparte que empiezan las vacaciones como lo acaban de mencionar mis compañeros. La temperatura de ocho grados, una temperatura muy cálida, es muy importante que se mantengan bien hidratados. Estas temperaturas altas continuarán pues desde el día de ayer que inició la canícula y se presentan temperaturas muy cálidas en Monterrey. Por la noche bajará a los 31 grados en estos próximos días de la semana. Para este sábado de los 23 a los 37, el día domingo y lunes cielo despejado y las máximas llegan hasta los 36 grados centígrados. Buenas condiciones para aprovechar y lavar nuestro coche ya que durará limpio por lo menos estos próximos cinco días de la semana. El martes del 23 a los 35 y el miércoles la máxima llega a los 33 grados centígrados. Quiero mencionar que el día miércoles por la noche pueden empezar a cambiar las condiciones y el jueves incrementa la nubosidad de un cielo completamente en un lado con pronóstico y probabilidad de lluvia. De todos modos cualquier cambio aquí en el Fosiete los vamos a mantener bien informados. Que tengan un muy bonito día.